Lo que tenemos que hacer es disfrutar hoy y a partir de mañana ya preparar el equipo. Tenemos dos días, un tiempo muy corto, más bien tratar de recuperar a todos nuestros jugadores y apuntar a la semifinal. Queremos más, queremos seguir avanzando. O sea, yo le contesté, ¿no ve que dijo que iba a estar esperándonos acá? Te espero, Thiago. Pero yo no lo vi, no lo vi acá. ¿Qué pasó? O sea, uno no puede estar hablando. La verdad que el tipo tiene plata, tiene todo, pero no tiene eso, no tiene conocimiento de fútbol. En el fútbol se decide dentro de la cancha. Y por ahí él no sabe, ¿no? Cree que con plata se resuelve todo, pero no es así. Nosotros hemos demostrado que hemos sido superiores en el trópico y acá en su casa. Y eso es lo que me deja feliz. Pero no me deja feliz el partido en sí, porque hoy en la noche voy a tomar un vino, voy a relajarme, voy a empezar a pensar en los problemas que tengo yo en la vida y me olvido del fútbol. Pero me quedo feliz por haber no tapado la boca, sino demostrado con sabiduría, junto con mis jugadores, que nosotros somos más, ¿no? Somos más.